La Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos anunció la 15ª Semana Nacional del Alcohólico en Instituciones y Entornos de Tratamiento. Se trata de una jornada de información a nivel nacional que tiene la finalidad de transmitir el mensaje de AA en las diferentes instituciones y entornos de tratamiento, al decir que actualmente hay 35 mil personas internadas en 800 hospitales en el país que tienen problemas con su forma de beber. Quiere decir que por cada uno de nosotros quizá haya 40 que necesitan de nuestro programa, algunos no saben, otros no quieren, pues aceptar, decía mi compañera, la aceptación en esta enfermedad es un gran obstáculo para que lleguen a nosotros, a cambiar su vida como nosotros. Este evento se llevará a cabo del 21 al 27 de octubre en clínicas y hospitales públicos al darse a conocer que en el país existe una población de 106 mil alcohólicos en recuperación y 4 millones en activo o que no están llevando un tratamiento. Asimismo, se dio a conocer la integración de los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones, mismos que darán apoyo psicológico con especialistas de manera gratuita. Que puede acudir cualquier persona de manera solamente que vaya a sacar una cita, ya sea vía telefónica o de manera presencial y que acuda de manera permanente hacia la atención. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.